Hola Che, bienvenidos un día más aquí a mi canal, La Cuchara de Alma. Hoy traemos otra nueva entrega de esta nueva serie de platos o recetas navideñas. Espero que os esté gustando, no sé si habréis visto la primera, la cual la dedicábamos a unos polvorones caseros tradicionales que estaban riquísimos. Si no es así, aquí os dejo el enlace y una vez que terminéis esta receta que vamos a hacer ahora a continuación, volváis y le deis al clic para ir a verla, porque la verdad es que salieron súper ricos y a todo el mundo que me ha puesto en los comentarios le ha encantado. Bien, hoy en esta nueva entrega de esta serie de platos navideños, lo que vamos a hacer es otra receta tradicional de la repostería navideña. Son unos auténticos mazapanes de almendras que espero que os gusten como siempre y si os gustan este tipo de recetas y no queréis perder ningún nuevo vídeo de esta nueva serie de platos navideños, no olvidéis suscribiros aquí al canal y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de cada vídeo que vayamos subiendo aquí en el canal. También recordaros que si queréis ver todas las recetas escritas y más novedades sobre mí, podéis ir a mis redes sociales en Facebook La Cuchara de Alma y en Instagram arroba La Cuchara de Alma. Ahí podréis ver nuevas novedades, recetas express y las recetas que hacemos aquí en el canal con sus ingredientes escritas paso a paso. Espero que os guste y me sigáis también en estas redes sociales. Sin más y como siempre empezamos, encendemos fuego. Bien, aquí tenemos los tres ingredientes para hacer estos fantásticos mazapanes de Navidad. Simplemente necesitamos azúcar glas, harina de almendra y un huevo de la talla L. Bien, con estos tres ingredientes vamos a empezar nuestra receta. Bien, lo primero que hemos hecho para empezar esta receta es separar de nuestros huevos las claras por un lado y las yemas por otro, ¿vale? Y ahora vamos a continuar con la receta. Recordad que al final del vídeo tendréis todas las cantidades exactas de los ingredientes usados. Muy importante, sobre todo en recetas de repostería y pastelería, seguir la receta al dedillo, o sea, al pie de la letra, los gramos tal cual los ponemos porque es la única manera de que os salgan perfectas. En cualquier momento que os paséis de un gramo, dos gramos o eso, la verdad es que la receta se puede complicar y puede que no salga bien. Bueno, pues una vez dicho este pequeño tips, continuamos. Bien, lo primero que vamos a hacer, después de haber separado nuestras claras y nuestras yemas del huevo, vamos a tamizar tanto el azúcar glas como la almendra molida. Bien, ya hemos tamizado nuestro azúcar glas, ahora vamos con la almendra molida. Bien, ahí ya tenemos todo. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar tanto el azúcar como la almendra bien. Integrar todos los dos ingredientes bien, que se mezclen bien. Bien, ahí ya tenemos perfectamente integrado nuestra harina molida con nuestro azúcar glas. Y así vamos a añadirle ahora ya la clara de huevo. Muy importante que sea un huevo de la talla L, que sea una clara L. Bien, añadimos nuestra clara y vamos moviendo poco a poco, integrando nuestra clara con los elementos sólidos que teníamos, añadimos el azúcar y la almendra molida. Ahí, con paciencia. Esto, si tuvierais, yo tengo también un robot de cocina, pero lo que quiero, he querido que todo el mundo, pues que no tenga robot de cocina en casa o amasadora, pues lo pueda hacer de manera manual y como veis se puede hacer y queda súper bien también. O sea, esto es lo que se hacía toda la vida. Entonces, bueno, pero el que quiera usar un robot de cocina, porque tenga en casa, tipo Thermomix o alguna de esas, pues con función amasado lo puede hacer perfectamente. ¿Vale? Pues vamos a ir dándole vueltas con nuestra cuchara de madera poco a poco hasta que ya veamos que no podemos más con nuestra cuchara y amasaremos con la mano. Bien, ahí ya nos cuesta con nuestra cuchara, entonces con la mano bien limpia vamos a ir trabajando la masa con las manos hasta que nos quede una masa homogénea y ya os diré ahora después el truco, no os lo perdáis, el truco para saber si nuestra masa de mazapán está lista o no está lista. Bien, ahí. Las manos bien limpias, vamos mezclando. Amasando. Bien, ahí tenemos ya nuestra masa y os voy a enseñar un truco para saber si nuestra masa está lista para hacer nuestras figuritas. Cogemos un trocito, ¿vale? Hacemos una bolita, la aplastamos así y una vez que tenemos la bolita vamos haciendo como si fuera un churro. Y una vez que tenemos hecho el churro, doblamos y giramos sobre sí misma. Ahí. Si vemos que no se nos rompe es porque nuestra masa está lista para hacer las figuritas de mazapán. Si se nos rompiera quiere decir que nuestra masa estaría un poquito seca, con lo cual habría que hidratarlo con un poquito de agua. Iríamos echándole poquito a poco agua, cucharada a cucharada, hasta que veamos que nos queda nuestra masa perfecta, haciendo este pequeño truco para saber si nuestra masa está lista. En el caso de que fuera al contrario, que nuestra masa todavía se nos pegara a las manos, fuera pegajosa, lo que habría que hacer era secarla un poco y eso lo conseguimos añadiendo una cucharadita o una cucharada de almendra molida y una cucharada de azúcar glas. Iremos mezclando hasta conseguir nuestra textura en la masa para poderla moldear. ¿Vale? Bien, pues una vez que tenemos aquí ya nuestra harina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un rulo. ¿Vale? Así. Hacemos un rulo y lo vamos a envolver en papel film porque lo vamos a dejar reposar nuestra masa media horita. No hace falta meterla en frío ni nada, simplemente a temperatura ambiente dejamos reposar nuestra masa media hora. Bien, ahí tenemos ya nuestra masa de mazapán, aunque he reposado. Está media horita y ahora vamos a hacer nuestras figuritas de mazapán. Bien, ponemos ahí el rulo y cortamos un trocito, por ejemplo, así. Y ahora cogemos, por ejemplo, vamos a darle diferentes formas. Puede ser... Bien, tenemos esa forma así y le vamos a dar unos cortes, por ejemplo. Ahí, 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 así. Cuatro cortecitos. Eso sería una forma que vamos a hacer. Ahora, pues ya. Bien, hemos preparado una bandeja aquí de horno a la cual yo le he puesto un... un silpac, digamos. Una lámina de silicona para que no se nos pegue. Podéis usar también papel de horno perfectamente. Y vamos a ir poniendo todas nuestras figuritas de mazapán ahí encima de... de la bandeja de horno. Vamos a seguir haciendo algunas. Otra que podríamos hacer, por ejemplo... Cogemos otro poco de mazapán. Damos forma. Lo dameamos así. Vamos a gastar un poquito. Dejamos como un centímetro aproximadamente. Y tenemos este molde, por ejemplo, de corazones. Podéis comprar, por ejemplo, hay moldes especiales de... estos moldes especiales de cortapastas de Navidad. Con arbolitos, bastones y tal. Podéis usar eso. Yo tengo este que es un corazón y, bueno, es una idea que os estoy dando. Cogemos... cogeríamos el cortapastas. Y mirad que bien queda. Y tendríamos un mazapán con forma de corazón. Esa sería otra posibilidad. Y ahora voy a enseñar una última. Que vamos a coger otro poquito... de mazapán. Y tengo estos fantásticos moldes que compré para hacer unas gominolas... con mi hija. Y le vamos a dar la forma de mazapán... de estos trozitos. Y ahora desmoldaríamos nuestro trozito. Y ahí quedaría nuestro mazapán con forma de osito. Mirad que bonito. Pues vamos a hacer estas diferentes formas para que tengáis. Luego podéis darle la forma que vosotros queráis. Incluso, si recordáis, antiguamente las tartas se decoraban con mazapán. Ahora ya existe el fondant, que es un ingrediente que se trabaja mucho mejor para hacer figuritas y tal. Y es menos costoso, evidentemente, porque al llevar la almendra, la almendra es súper cara. Entonces, pues antiguamente se hacían lo que es las figuritas y todo con mazapán. Se le echaba un poco de colorante. Y recuerdo, bueno, pues yo de pequeño, pues ver en tartas, pues figuritas de fruta. Como eran plátanos, eran manzanas. Pues entonces lo que era mazapán, que se le echaba colorante y se le daba la forma de la fruta que quisiéramos. Bien, pues vamos a preparar toda nuestra masa de mazapán de diferentes formas. Y ahora continuamos y os enseñamos cómo quedan todas en nuestra bandeja. Bien, mientras vamos haciendo todas estas figuritas de mazapán, lo que hemos hecho es encender nuestro horno en la posición grill. Y lo vamos a calentar hasta que esté bien precalentado para poder hacer y terminar nuestro mazapán. Muy importante, ¿vale? Tenerlo bien caliente el horno en modo grill. Bien, pues ahí tenemos ya todas nuestras figuritas de mazapán que hemos hecho. Mirad qué preciosidad, mirad qué bien han quedado. Esto tipo así hueso. Hemos hecho también un bastón típico de las navidades. Esos típicos bastones de caramelos de Santa Claus. El osito con el molde de silicona. Y los corazones con el cortapasta. Espero que os esté gustando esta fantástica receta de figuritas de mazapán para Navidad. Y como siempre recordaros, si os gusta tanto este vídeo como todos los que hacemos aquí en el canal, no olvidéis, para ayudarme a seguir haciendo estos fantásticos vídeos, suscribiros aquí al canal y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo aquí al canal La Cuchara de Alma. Y si os gustan tanto estas recetas navideñas, no olvidéis que tenemos una serie completa que estamos haciendo. Y os pongo aquí el enlace de la receta anterior para que lo vayáis a ver una vez terminemos con estos fantásticos mazapanes. Bien, una vez que tenemos aquí en la bandeja ya todos los mazapanes, lo que vamos a hacer ahora es pintarlo con nuestra yema de huevo muy bien para luego meterlos en el horno. Vamos a ello. Bien, pues ahí tenemos nuestros mazapanes ya pintados con nuestra yema de huevo. Y vamos a meterlo en el horno, como hemos dicho, en posición grill, lo vamos a meter tres minutos simplemente para que se nos dore la parte de arriba. Y ya está. Muy importante no pasarse más de cocción porque en cuanto lo tengamos un poquito más, se nos va a quedar el mazapán duro y no nos vamos a poder comer, no nos va a quedar esa textura de mazapán tan rica que tiene este postre navideño. Bien, ahí tendréis nuestras figuritas de mazapán, como veis. Vamos a dejarlas enfriar y luego ya las cogeremos y las colocaremos sobre nuestra bandeja o plato. Bien, pues aquí tenemos estos fantásticos mazapanes de navidad. Mirad qué pintas más ricas han quedado. Muy importante, no los dejéis más de tres o cuatro minutos porque si no, de verdad se quedan duros y no es lo mismo. ¿Vale? Vamos a abrir uno, a ver cómo han quedado por dentro para que lo veáis. Mirad. Mirad qué pintaza tiene, ¿eh? Bueno, pues espero que os haya gustado este segundo vídeo de la serie Platos Navideños. Y como siempre os recuerdo, no olvidéis darle al like, compartir con todos aquellos que creáis que les puede interesar estas recetas o esta serie, así como nuestro canal. Y si os gustan todas las recetas que estamos haciendo aquí al canal y esta nueva serie, para no perderos nada, no olvidéis suscribiros y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un vídeo aquí a la cuchara de alma. Sin más y como siempre me despido, nos vemos en la próxima videoreceta. ¡Gracias!